¿Dónde se metería Carmelo? ¡Carmelo! Bueno Carmelo, ¿cuáles son tus piezas? ¿Cuándo me vas a llevar para la leche? Puta, pura leche, pura leche. Te doy leche de día, leche de noche. ¿Quieres más leche? ¿Y cómo tú no pensabas en amigas a la papaya? Las migas de día, las migas de noche. Esta ruta está más buena. ¡Órale! Por eso te vas a la cantina. ¿Verdad que buscas la cantina? Allá te vas a gastar todo el dinero que ganas. Allá tengo la otra vieja. ¿Y yo qué? No, pues ya me cansé de ti ya. ¿Te cansaste de mí? Sí. ¿Y de qué te cansaste si ni me tocas? Ah, por lo mismo pues. Esa cosa ya ni te sirve. Parece moco de totole. ¿Quién dice que no? Pregúntale a la de la cantina. ¿Por qué conmigo no funciona? Pues es para Dios, está más buena que ella. ¿No ves? ¿No ves? Así son los hombres. Todo les enfada. Si le da uno la carne, la carne les enfada. Si le da uno de comer, frijoles, frijoles, les enfada. No tienen llenadero. ¡Verdadero! 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 ¡Verdadero!